Por octavo año consecutivo, las empresas industriales salvadoreñas que más exportan al exterior fueron reconocidas en el evento del ranking industrial organizado por Revista El Economista y la Asociación Salvadoreña de Industriales. Eduardo Cader, presidente de la Gremial de Industriales, asegura sentirse complacido de esta asociación con El Economista, pues es una relación que suma para ambas industrias con una trayectoria de muchos años. Quiero extender un reconocimiento especial a la revista El Economista de LPG por su apoyo al trabajo de nuestra Gremial y por publicar de forma ininterrumpida durante estos últimos ocho años el ranking de exportadores. Para cualquier país del mundo la industria significa desarrollo, no podemos encontrar ningún modelo exitoso en el mundo si no se trata del sector productivo al que debe de alentarse en cada momento. El presidente de Grupo LPG, José Roberto Dutriz, destacó que la industria en el país es importante y que mantener una relación con el gobierno que está en función es fundamental para el desarrollo económico del Salvador. Para nadie es un secreto que los industriales salvadoreños han tenido que afrontar los vaivenes de los momentos de la crisis mundial que afecta el comercio internacional, así como la falta de políticas y dinamismo gubernamental para apoyarlos en estas crisis. recordemos que el motor de la economía es el sector privado y ese sector privado siempre tiene la tarea de hacer puente con cualquier gobierno en turno que esté.